Seca Teatro presenta Veando, riendo Comienza el año con mucha diversión Junto al mejor espectáculo humorístico del país Y un gran elenco El Chapaco Amancio Las Hermosuras Melvin López Tabú, Arte y Cultura Desde Santa Cruz Raúl Mamani De Cochabamba El elenco de humor que nunca olvidarás El Clan de la Risa Y la actuación estelar del maestro David Santaya Con sus mejores personajes Sábado 14 Y domingo 15 de enero En función de tanda 19 y 30 horas Teatro 3 de febrero Veita de entradas desde el viernes 13 En el mismo teatro Seca Teatro, Finio Humor La fiesta va a comenzar En el más bello lugar Donde se pintan maduras Se endulzan las uvas debajo del portal Donde se añeja el buen vino Pa' los visitantes de buen paladar Purión no se hizo canción En un racimo de amor Te abre los brazos mi gente Venite pa'l valle Que hay mucho calor Calor que nacen las niñas Campiñas del Valle de la Concepción Ponle ritmo y alegría a tus fiestas Con el mejor sonido de la ciudad Y música de actualidad Y enganches al vivo Con la mejor música Una iluminación espectacular Y el sonido profesional Victoria Ameniza matrimonios Bautizos Colaciones Fiestas de 15 años Con pantalla y luces inteligentes Obras teatrales Conferencias También realizamos grabaciones A grupos musicales Uñas radiales Videoclips Filmación de todo evento social Y spots publicitarios Visítanos en Avenida Emilio Mendizábal Número 737 Zona del Barrio Petrolero Celular 711 52 242 Victoria Sistema de Sonido Respetamos el protocolo de bioseguridad